Gobierno de Guatemala Luis, antes que nada, que nos cuentes un poco de cómo te inicias en esto de producir documentales, cómo te llama la atención, cómo te inicias. Pues mira, en realidad cuando me pongo a pensar, el primer proyecto de cine que yo quise hacer fue un documental sobre los migrantes que iban desde Florida, pasaban por Georgia y llegaban a Michigan a colectar cerezas. Pero fue un documental que inicié el viaje, pero nunca llegué al punto de destino y terminé haciendo otra cosa. Luego, en 1977, vengo a Guatemala a hacer un documental que se llama El costo del algodón, que es la historia del cultivo de algodón, que en esa época tenía gran auge y gracias a otras, entre otras cosas, a los pesticidas que se usaban, al DDT, que nos vendía muy barato a Estados Unidos ya que estaba prohibido allá. Pero en ese documental no solamente vemos qué es lo que pasa con la fauna, la vegetación, los peces, las personas, sino que también vemos el fenómeno de los trabajadores que vienen del altiplano en camiones a las plantaciones, su forma de vida, lo que están ganando. Y eso es mi primer documental sobre migrantes. Luego me dedico a los largometrajes, a la publicidad. Estoy en Estados Unidos y en Europa. Y me olvido los documentales, hasta julio del 2008, en que leo sobre la redada de Potsville, Iowa, en la cual habían arrestado a 389 trabajadores, en su mayoría guatemaltecos. Incrédulo de lo que leía, me voy a ese pueblito de Iowa que no sabía ni que existía. En medio de nada, el aeropuerto más cercano está a dos horas de ahí. Hay que llegar por tierra porque no vamos a seguir. Y lo que yo pensaba que iban a ser cuatro días de visita allá, se convirtieron en dos semanas. Y ese primer viaje se convirtió en 29 viajes, en dos años. Para documentar, entrevistar a todo el mundo que podía sobre lo que había pasado ahí. Además, acompañé a un grupo de mujeres y niños que optaron por la partida voluntaria y regresaron a Guatemala. Ese fue el primero de 17 viajes a Guatemala para documentar lo que estaba pasando aquí. Hasta octubre del 2008, solamente me enfoqué en las familias que habían regresado o las que se habían quedado aquí. A partir de octubre, empiezan a llegar ya los deportados de Estados Unidos de Postville y los sigo. Y uno de mis viajes más memorables fue en un vuelo de ICE con deportados y deportadas que venían a Guatemala. Entonces, desde ese entonces, a través del contacto con esas familias que se convirtió, no solamente en entrevistas, sino en un acompañamiento, ya que muchas veces me pedían que trajera cartas para las familias aquí. Los de aquí me decían que les llevara fotos para allá, medicinas. Es increíble cómo nuestros hermanos y hermanas confían mucho en las medicinas que compran aquí en la farmacia, que a veces son las mismas que allá, pero así es la cosa. ¿Qué pasó con estas familias cuando vienen a Guatemala? Porque me estabas comentando que muchos, algunos estuvieron hasta tres años acá. ¿Cómo fue la vida de ellos acá después de estar...? Fue muy dura. Hay un caso paradigmático, el de Fermín. Fermín lo arrestan, lo meten a la cárcel por cinco meses y después lo deportan. Lo deportan con los mismos calcetines, la misma ropa que tenía el día que lo arrestaron cinco meses antes. Y se pasa aquí tres años viviendo... Él es de Calderas, en Chimaltenango, Calderas, Chimaltenango. Pero está tan deprimido que se va a la costa con su hermana, porque él no quiere nada que le recuerde a su familia, a su esposa y a sus dos hijas, que se quedan en Iowa. La esposa con un billete electrónico a merced de la calidad pública. Porque el gobierno de Estados Unidos les puso un billete electrónico, les dijo espérense que ya va a llevarles el día de que vayan a la corte, pero no se preocupó de cómo iban a comer, dónde iban a dormir, cómo iban esos niños a estudiar. Y fueron los grupos de apoyo en Iowa, Postville, en Tecora, en Chicago, en Minnesota, que hicieron que esta gente pudiera sobrevivir. Sobrevivir tres inviernos, que son inviernos muy serios, muy serios. Finalmente, la esposa obtuvo la visa U, una visa a víctimas de crímenes, para personas que colaboran con las autoridades en investigar esos crímenes. Ella pudo entonces solicitar a su hija mayor, que era guatemalteca, y a su esposo. Y después de muchísimos trámites del esposo, pudo finalmente irse a reunir con la esposa y los niños. Fue muy emocionante porque el pasaje se lo otorgamos con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de CONAMIGUA y de la Fundación Soros en ese momento. La noche que se estrenó en el Teatro Nacional, abusados de la realidad, Postville. Y al día siguiente, él salió con la abogada que lo había apoyado a Iowa, exactamente tres años después de haber sido arrestado. Ahora andas promocionando esta nueva producción que se llama Abrazos. Cuéntanos sobre Abrazos, que también es una producción muy emotiva. Abrazos yo diría que es más emotiva que Abusados. Abusados es una película muy fuerte de denuncia. Hay mucha información práctica y hay mucha denuncia, mucho enojo de mi parte ante esas tremendas injusticias que se cometieron con los migrantes. Abrazos es una película, yo digo, más fuerte, más emotiva. Aquí vemos a un grupo de 14 niños ciudadanos estadounidenses, hijos de guatemaltecos y guatemaltecas indocumentados, que vienen desde Minnesota a San Marcos a conocer a sus abuelos por primera vez. Estos niños que de no haber sido por este programa hubieran crecido sin jamás conocer a sus abuelos, conocer la tierra de sus padres, conocer a sus primos y en dos casos conocer a sus hermanos. Ahora ya sienten una identidad que antes no sentían. Hay niños que dicen, yo quiero aprender más español. Otro que dice, yo quiero aprender español porque no hablan más que inglés. Algunos de ellos aprendieron algo de MAM, que están muy contentos. Este año trajimos al segundo grupo y de los 13 que venían, 6 eran segunda vez. O sea que sí ha tenido efecto, sí ha concientizado a estos niños de lo que es ser guatemalteco, de lo que es tener sus raíces aquí, lo cual no les quita nada de lo que son allá. Para mí estos niños son puentes, son los embajadores entre esas familias, entre esos pueblos y entre estos países. Ahora tengo entendido que se están buscando fondos para traducir la película o ponerle subtítulos. Cuéntanos un poco de esos fondos y una idea también de qué cantidad se necesita. La película está terminada en su versión en inglés, subtitulada para una audiencia alfabeta que lee inglés. Ahora queremos hacer una versión subtitulada para audiencia alfabeta que lee español y una versión doblada para la audiencia que no lee español ni inglés. El presupuesto para esto es 154 mil quetzales. Ya hemos recaudado una cantidad equivalente a más o menos a 5 mil dólares. Nos faltan 115 mil dólares. Y esperamos que esto lo podamos conseguir con entidades particulares, gubernamentales, cooperación internacional, para hacerlo lo antes posible. Yo creo que media vez tengamos los fondos en cosa de tres semanas. Podemos tener la película en español lista y planear su lanzamiento en Guatemala. Ahora, la redada de Ponceville documenta lo que explicaba sobre esta redada de alguna manera emblemática, por decirlo así. Abrazos es siempre la misma temática migratoria, pero un ángulo diferente. Y viene una tercera producción que nos contabas que se llama La Vuelta en U. Cuéntanos sobre La Vuelta en U. Antes de pasar a La Vuelta en U te voy a decir una cosa más. Abrazos es la historia de 14 niños. Ciudadanos estadounidenses que tienen padres indocumentados. Ellos son un microcosmo de todos los niños ciudadanos estadounidenses que tienen al menos un padre indocumentado. Ese universo son 4.5 millones de niños. O sea que es un grupo importante. La Vuelta en U es mi tercer documental sobre migración. Es completa la trilogía de migración. La vamos a retomar en cuanto terminemos la versión en español. Y ojalá que pueda ser la versión en MAM de esta. Y hagamos la gira de festivales, de universidades, de entidades, de conferencias. Donde se ve y se discute mucho esto. En cuanto terminemos una guía de estudio para que pueda ser utilizada como herramienta de concientización y educación a nivel primario, secundario y de universidad. La Vuelta en U cuenta la historia de un grupo de familias guatemaltecas que fueron arrestadas durante la realidad de Postville. Algunos de ellos se quedaron en Iowa porque tenían niños menores de edad. Otros fueron deportados y lo que los une a estos fue que ellos fueron víctimas de crímenes laborales o de abusos en la fábrica donde trabajaban. Testificaron, ayudaron a las autoridades a investigar y en el caso de los menores ayudaron a un juicio contra el gerente. Esta visa que ellos solicitaron se llama la visa U, no es automática pero es específicamente diseñada para gente indocumentada que es víctima de crimen y para que puedan ellos ser testigos y puedan colaborar con las autoridades en esclarecer crímenes. Estas personas, sobre todo los menores pudieron pedir a sus padres, a sus hermanos, a sus esposas o esposos y a sus hijos. Entonces cada uno de estos jóvenes migrantes se convirtió en una familia de 6, 7 personas. Y hoy tenemos en Iowa un grupo de más de 50 guatemaltecos con documentos que forman parte integral de esa sociedad. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido en los festivales? ¿Es importante para dar a conocer el trabajo? Muy importante. Abusados ha estado en 13 festivales internacionales, ganó entre otros premios el mejor documental según el público en Finlandia, en el Festival de Cinema Isi, en Finlandia. Ganó otro premio del público en el Festival Latino de Chicago y ganó aquí una mención honorífica en el Festival Ícaro, Guatavalo. Lo más importante creo es que esa película se proyectó en televisión pública en Estados Unidos en dos ocasiones. La segunda exactamente el 12 de mayo del 2013 en el quinto aniversario de la realidad de Postville. Y se proyectó tres veces cada día alrededor de todos los Estados Unidos. En Guatemala se estrenó en el Teatro Nacional, como recuerdas, un público de más de 2.000 personas. Tuvimos funciones en Chimaltenango y hemos tenido muchísimas funciones en universidades internacionales y locales. Hemos estado en dos foros internacionales de migración y paz, organizados por los escalabrinis. Y algo que es para mí muy importante es que el 3 de octubre se va a presentar en la Sala Pío X en Roma, ante todo el cuerpo diplomático del Vaticano y de Italia, en una iniciativa del embajador guatemalteco ante la Santa Sede, el señor Mata Fasen, con el apoyo de la embajadora de Guatemala en Italia, Stephanie Hostetler, y los embajadores de México, Honduras y El Salvador. Y por último, Luis, si las personas quieren conocer más sobre tu trabajo en línea, ¿en dónde te pueden conseguir o encontrar? Pueden ir a luisarguetaa.com y ahí pueden ver todo mi trabajo, desde La Ardilla, que fue lo primero que hice, hasta Abusados y el trailer de Abrazos. Y pronto vamos a tener Abrazos también en línea. Pero lo que más ansío es poder hacer la versión española y estrenarla en Guatemala. Gracias.